Avance informativo Tlaxcala es una de las tres entidades federativas en las que se fortalecerán las acciones para cuidar el medio ambiente y revertir el cambio climático a través del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Vamos a empezar haciendo un, con ustedes del otro lado de la mesa, o sea las autoridades tlaxcaltecas, la sociedad civil tlaxcalteca, van a ser los actores a la mesa quienes indique el propio gobierno de Tlaxcala. Nosotros no venimos con una receta, venimos con unas líneas base y con su apoyo seleccionar dos o tres medidas, no nos da para más el proyecto en términos de tiempo, pero seleccionar dos o tres medidas muy puntuales con las que podamos ayudarlas. Cientos de fieles católicos se congregaron en las inmediaciones de la Basílica de la Misericordia en Napisaco para dar la bienvenida a la reliquia de San Judas Tadeo que permanecerá en la ciudad rielera hasta el próximo sábado 16 de noviembre. Queda totalmente en la Basílica lo que es noche y día y se va hasta el sábado 16 a las 7 de la mañana en la misa, ahí se despide totalmente, pero todos estos días estaremos custodiando y velando por todos y pidiendo por la intercesión de San Judas Tadeo. El Banco de México recortó por tercera vez consecutiva la tasa de interés de 25 puntos base para ubicarse en 10.25%. La decisión aprobada por unanimidad es el tercer recorte consecutivo y el cuarto en el año desde la reunión del 21 de marzo y está en sintonía con la Reserva Federal de Estados Unidos que la semana pasada recortó por segunda vez consecutiva los tipos de interés en 0.25 a un cargo de 4.5 al 4.75%. La escasez de combustible es un problema que se mantiene hace meses en Bolivia, agravado estas últimas semanas debido a los bloqueos de carreteras que realizaron seguidores del expresidente Evo Morales durante 24 días. Los bloqueos de rutas se levantaron hace más de una semana, pero la situación por falta de combustible se agudiza en todo el país, en especial en Santa Cruz, la mayor región de Bolivia, donde el sector productivo está paralizado y teme por la siembra correspondiente a la campaña de verano.